parece nos vamos a nuestro recorrido a través del ámbito federal, vamos a iniciar con presidencia de la república, el señor presidente Enrique Peña Nieto regresa el día de mañana cuatro de enero a sus labores, se encuentra de vacaciones por el momento, pese a a las manifestaciones de inconformidad por el gasolinazo. Mañana lo que se pretende es que el presidente Enrique Peña Nieto dé un discurso de inicio de año, donde nos va a comentar qué acciones son las que se van a tomar en este dos mil diecisiete y por supuesto poner en contexto las grandezas y todo lo que se está haciendo muy bien en este gran país, como si no hubiera problemas, pues imagínese todavía sigue de vacaciones y mañana ya pretende regresar, pese a la inconformidad que se ha visto el día de hoy en muchísimos lugares de la república mexicana. La ciudad de México ha sido sitiada, de alguna manera los inconformes han salido a tomar las carreteras y obviamente a causar todo este problema de la vialidad y la circulación que nos sigue lesionando a todos los ciudadanos. ¿Quiénes son los que realmente se están oponiendo? Yo no veo personas que vayan con sus coches diciendo que están inconformes, pero sí veo grupos y se percibe que son grupos manejados de personas que ni automóvil tienen, pero sí se sienten lesionadas por esto del incremento al costo de las gasolinas y de la energía. La demanda sin lugar a dudas de todos los ciudadanos y me incluyo es que es desproporcional el incremento que se está haciendo. Hay algunos analistas que dicen que cada litro de gasolina si se refinaran en México tendría un costo de 2.26 pesos por litro, sin embargo, los incrementos que se tienen de estos 2.26 pesos por litro hasta los 16.90 que se están cobrando en la actualidad, pues son en su mayor parte derechos que cobra el gobierno por la extracción del petróleo, más los impuestos. Así que esto raya en la locura, pero está sucediendo, es la triste realidad de nuestro México. El señor presidente, todavía el día de hoy, de vacaciones, yo no sé si esté escuchando o no las clamores que hace la sociedad en cuanto a la injusticia que se está cometiendo, pero pretende regresar mañana y darnos un mensaje de año nuevo de bienvenida.